Hola amigos, buenos días, tardes o noches, captan extrañas luces en el cielo de España. Comencemos. Se ha viralizado en las redes sociales estos vídeos e imágenes donde se logra observar una extraña formación circular de luces en el cielo de la comunidad de Toruel perteneciente a la provincia de Toruel en Aragón. La noche de ayer 29 de marzo del 2024, misma que asustó a los habitantes de este poblado y alrededores. Muchas personas asociaron este hecho al fenómeno OVNI, otros al proyecto Bluebeam o señales en el cielo. Sin embargo, su origen tiene una explicación lógica y no tan fantástica, y tiene que ver con un espectáculo de luces proyectado por una exposición al aire libre cerca de esta zona, llevada a cabo el día de ayer. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo amigos. Gracias. Gracias.